Ni que me lo pidas de rodillas, mami, vuelvo contigo Ya tu tiempo ha terminado, eres parte del olvido Ahora tengo una mujer chula, bella, inteligente Siga su camino porque el mío es diferente Te recuerdo cuando todo yo te lo daba Y con mi corazón simplemente tú jugabas Dejaste la casa abandonada y no te importó nada Y ahora quieres que vuelva así como si nada Pero que tú crees que otra vez yo volveré Tú sabes cuántas veces en la noche yo lloré Tu perdón te supliqué y a los santos le recé Y gracias a Dios que ya yo te olvidé No, no, de verdad lo siento Y tú juro que tu amor y mi corazón ya no lo siento Siga su camino porque termino tu tiempo Y ahora tengo una mujer que con ella estoy contento Ahora tú quieres volver Porque viste que en la calle me va bien Muy bien Siga su camino y vuelve Que para allá yo no voy a volver Ahora tú quieres que regrese cuando este amor perece Pero Dios le da a cada quien lo que se merece Estaba preñado tu dolor Que yo reformo en veces Pero comprendí que toda esa vaina es mierda Que tú cese y se dio Y mi corazón se enamoró de nuevo Y ahora estoy jugando un juego nuevo Otro quinteto Y tranquila Que no quiero faltarte el respeto Pero soy un hombre nuevo porque ya no te lo meto Sécate la lágrima Que cambie de página No venga llorando por otra oportunidad Así que siga su camino y vuelve Que pa' atrás ya no vuelvo más Yo no sabía que el amor ven incluido con dolor Pero le pido a Dios Que me dé fuerza y su valor Para olvidarte Para de mi mente sacarte Y irme lejos Mudarme a amarte Ahora tú quieres volver Porque viste que en la calle me va bien Oye, sigue su camino y vuelve Que pa' allá yo no voy a volver Ahora tú quieres volver Porque viste que en la calle me va bien Oye, sigue su camino y vuelve Que pa' allá yo no voy a volver Me engañaste como un niño Y imploraba tu cariño Si el amor es color rosa Hoy lo pinto de amarillo A la puerta del amor Ya yo le puse el pestillo Eras una princesa Y te quedaste sin castillo ¿Por qué? Si yo a ti te perdoné Voy a seguir mi camino En la que me faltó futé Ya no quiero que me llames Suplícame para qué Lo que yo sentía por ti Hace tiempo que lo enterré Tú pensabas Que yo me iba a quedar llorando Ahora que yo estoy bien Estudiando y trabajando Estoy progresando Cuenta tu te está dando Te lo pido por favor Que no me sigas llamando Y la 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 Qué pena me da Y yo no quiero que me llames más Poco te me hizo sufrir demasiado Ahora tú quieres volver Porque viste que en la calle me va bien Voy bien Seguí a su camino y vuelve Que pa' allá yo no voy a volver Ahora tú quieres volver Volver Porque viste que en la calle me va bien Voy bien Seguí a su camino y vuelve Que pa' allá yo no voy a volver Te lamenta bebé Cuando te deposito tu confianza en ciertas personas Y a la cuerda o a la larga Te das cuenta que fue toda una falsedad Esto es una experiencia más de parte de Fabric Music Inc Vivida de ambas partes La vida es una Al que sabe vivirla Fabric Music Inc La company Sentimental La verdad es que en la calle me va a volver 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 Gracias por ver el video.